¡Sus guardias! ¡Sus guardias! ¡Y yo acá! ¡No está! ¡Está un poquito abuso! ¡Está un poquito abrigo en unos 40 horas! ¡Ailo! ¡Ailo! ¡Utana baza! ¡Utana baza! ¡Radio Reloj! ¡Sus guardias! yo estoy bien mal y de acá está un poquito a vosotros está un poquito a vosotros está un poquito a vosotros a vosotros puta nevá puta nevá